¿Qué es el Jokal Israel? Hay algunos tzukim todos los días de Nebim, de los profetas, hay todos los días algunos tzukim de los ketubim, de los escritos, así hay Mishnah y Gemara, hay los dos harakadosh que compartimos, y con el paso del tiempo se le agregó a este orden un poco de estudio de Halajá, que nosotros también intentamos compartir, y estudio de Musar. Precisamente, algunas preguntas que nos han llegado. A ver, un segundito, estamos hablando de que hoy, que es 24 de Shvat, del año 5767, que nos corresponde la lectura del segundo día de Parashat Mishpatim. En el día de ayer, a raíz del Zohar que estudiamos correspondiente al primer día de Mishpatim, surgieron un par de preguntas. Y un par de preguntas que tienen mucho sentido, y que todo quien quiera leerlas está invitado a hacerlo, aparecen firmadas por sus respectivos autores, en el foro de Zohar Diario, en el post correspondiente a Zohar Mishpatim 1. Bueno, ahora, quiere Hashem y quiere la dicha de todos quienes vivimos apegados a la Torah, que en gran parte de esas preguntas están respondidas en el propio Jokla Israel del día de ayer, a esta altura, el Jokla Israel de Parashat Mishpatim, día 1. Y la respuesta viene bastante repartida, no obstante lo cual, vamos a concentrarla en dos de los Pzukim que traen los K'tuvim del día primero de Parashat Mishpatim. Ambos pertenecen a Sefer Mishley, al libro de los Proverbios, capítulo 16. En Mishley, Proverbios, capítulo 16, Pazuk Aleph, Pazuk 1, dice así, Gol el Hashem ma'aseha, veikonu ma'chevoteha. Vamos a intentar comprender qué significa esto. Gol, las letras Gimel Lamed en hebreo, son raíz del verbo legalot. Legalot es descubrir o revelar. Gol, es la raíz del nombre del Instituto Gal Einay, que quiere decir, abre mis ojos o revela mis ojos. Descubre, ábrelos tú. Y así eso es básicamente la esencia del trabajo del Ravitz Hugginsburg Schlitta, que comanda el Instituto Gal Einay. Gol, aparte de ser revelar o descubrir, es también la raíz del Gal. Gal es una onda, como hay ondas en la playa, o como hay ondas en la luz que se transmite hacia nosotros. Aunque ya hemos aprendido en la física cuántica que no son exactamente ondas, pero a efectos de nuestro estudio, es importante saber que no son partículas, y por consiguiente son mucho más parecido a ondas que a partículas. Pero la palabra Gol, la raíz Gol, Gimel Lamed, no se queda en ello, sino que si la reproducimos Gal-Gal, Gal-Gal es una rueda. Porque si una onda mantiene su curvatura, tarde o temprano se cierra y deja de poder desplazarse. O sea, si uno está siempre en la misma curvatura, y tiene miedo de hacer inflexiones de cualquier tipo, una curva sin inflexiones termina por cerrarse. Entonces produce un Gal-Gal. Ahora, esto era importante porque, vamos a ver primero que nada, la traducción literal de nuestro Pazuk dice así. Gol el Hayem Maaseha, revela ante Hayem, haz que se trasluzcan ante Hayem tus acciones, veikonu maheboteha, y entonces se erigirán tus pensamientos. Leído de esta manera, es un poco místico, digámoslo así. Es un poco difícil de captar qué es lo que exactamente se nos quiere decir. Cuando una persona está como el Etzahareinu, por nuestros enormes pecados, muchos de nosotros, es tan fácil encontrar gente que uno mira a los ojos y sabe, es gente buena, y gente con el Achamayim, gente que sabe que hay un amo del mundo, gente que ansía el bien, gente que ansía la verdad, que hace cuanto está en sus manos para conseguirlo, que hace cuanto puede para contagiar a nosotros, y de pronto nos topamos con ellos y descubrimos, caramba, este hombre es desdichado. ¿Y por qué este hombre es desdichado? Y a veces es mucho más que desdichado. A veces nos encontramos con, sea en presente con Tzadikim de nuestro tiempo, sea estudiando en la historia, nos encontramos figuras de inmensos Tzadikim, y decimos, pero qué muerte tan horrible que tuvo este hombre, qué vida de penurias que tuvo. Y nos preguntamos, ¿cómo puede suceder todo eso? ¿Cómo es que parece que algunas veces, parece que algunas veces, desde el firmamento le hicieran el juego a los malos, en vez de hacerle el juego a los buenos? Pareciera, como decía un Jaber ayer en su mail, en el post del Zohar Mishpatim 1, decía, pareciera que cuando entra un ladrón a algún lado, lee toda la naturaleza, o sea, toda la creación, confabulara con él, para que no pase un gendarme, para que nadie se dé cuenta, para que la alarma no suene. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde está la justicia? Hoy no vamos a abordar el tema de Tzadik Berralo, del justo, que la vida es mala para él, ni del Rashá Betoblo, ni del malvado a quien le va bien, es un tema que vuelve, con gran frecuencia, en el Zéfer HaZohar, entonces vamos a aprovechar, para tomar Trem, para parar la primer para allá, como si estuviéramos en la carretera, esperando a que nos llevaran en el camino, vamos a parar la primer para allá de Zéfer HaZohar, que nos dé la oportunidad, de abordar de modo pleno, ese tema, y vamos a hincarle el diente, de Zeratajem juntos, pero sí, vamos a tratar de entender, qué es lo que están nuestras manos a hacer, para que realmente el bien esté donde debe estar, el mal esté donde debe estar, y en la medida de lo posible, a nosotros y a quienes amamos, no nos vaya del todo mal, decíamos, tenemos el Pazuk, Gol el Hashem Ma'aseha, revela ante Hashem tus acciones, veikonu ma'chyevoteha, y se erejirán, que tus pensamientos, viene Rashi a explicarnos, y hacernos la vida más sencilla, Rashi dice, ese Gol el Hashem Ma'aseha, debe leerse como si dijera, Galgel, veashlech alab tzrajeha, Galgel, dijimos que Galgal es rueda, Galgel es hacer rodar, no es meramente que le reveles a Hashem tus acciones, caramba, Hashem no sabe tus acciones, hay algo que esté oculto a Kadosh Baruj Hu, para que tengas que venir tú a revelar tus acciones, no, se trata de una cosa distinta, se trata de que tú hagas rodar hacia Hashem, ahora vamos a ver qué cosa, veashlech alab, y arroja sobre él, no solamente haz rodar, sino que arroja sobre Akadosh Baruj Hu, que tzrajeha, tus necesidades, dice Rashi, que cuando estamos queriendo, cuando estamos diciendo, revela ante Hashem tus acciones, lo que estamos queriendo decir realmente, es arroja sobre Hashem tus necesidades, Hashem sabe tus acciones, Hashem sabe también tus necesidades, necesidades, pero la satisfacción de tus necesidades, el estado de saciedad, debes despertarlo desde lo alto, entonces está bien que tú hagas todas las acciones que tú haces, para saciar tus necesidades, pero tú debes saber todo el tiempo, que de ningún modo tus necesidades serán saciadas como efecto directo, de tus acciones, las necesidades de uno son saciadas, si hay bendición de lo alto, si no, uno puede trabajar una vida entera, y no ganar un centavo siquiera, y eso en las necesidades materiales, hay necesidades de otros tipos también, entonces, primero que nada, tenemos que traducirnos, y saber que, no es que yo vengo a contarle a Hashem mis acciones, porque Hashem no sabe mis acciones, no, yo me siento ante Hashem, o me paro ante Hashem, y digo, Ribonoshelolam, amo del mundo, yo hago esto, esto y esto, como tú sabes, tú sabes, tú no necesitas que yo te cuente, ahora, yo necesito todo esto otro, y todo esto otro no hay, y yo realmente, lo que hago es lo mejor que sé hacer, lo mejor que puedo hacer, lo mejor que me atrevo a hacer, entonces, yo voy a seguir, mejorando mis acciones, y mis acciones acá, entonces, si yo voy a arrojar sobre Hashem mis necesidades, mis acciones más importantes de todas, ya no van a ser esas acciones puntuales, que yo creía que iban a producir mi saciedad, sino que, vamos a hablar de las acciones sagradas, que están llamadas a despertar en lo alto, la fuente de mi saciedad, y como voy a hacer eso, y se erigirán tus pensamientos, que dice Rashi aquí, y se harán realidad tus pensamientos, o sea, tú revelas tu necesidad, y el pensamiento íntimo de tu necesidad, de tu deseo, estamos hablando siempre en el contexto de lo sagrado, por supuesto, se hace realidad, se concreta, ahora, como bien observaba alguien más ayer, en respuesta al primer mail, en el que debatíamos acerca del Sefer Azor, para Yat Mishpatim 1, a veces, sucede como nos enseña Masejet Brajot, si no me equivoco es el Masejet Brajot, no recuerdo en qué hoja de Masejet Brajot, se nos explica que, el camino que un hombre elige caminar, por ahí, se le ayuda a caminar desde lo alto, sea que la persona elija caminar, por el camino del bien, sea que la persona elija caminar, por el camino del mal, desde lo alto se lo va a ayudar, a seguir el camino que él ha elegido, claro, razonablemente, esto va a tener, va a tener su costo, su compensación, en el mundo por venir, a más tardar en el mundo por venir, dichoso de que él a quien, Hashem, contempla con piedad, y le permite expiar, cuanto debe expiar, en este mundo, y no en el mundo por venir, pero si una persona elija deliberadamente el mal, nos está prometido, que, de lo alto se lo va a ayudar, no es a Kadosh Baruj Hu, Bich Vodó Beatzmol, que lo va a ayudar, no es a Kadosh Baruj Hu mismo, hay fuerzas destinadas en lo alto, a auxiliarle, hay Malajim del bien, que están solamente para hacernos bien, hay Malajim, ángeles, que están, especialmente, para auxiliar al mal, para detectar toda fuerza, para detectar toda fuerza de mal, y, a partir de, a partir de detectar toda fuerza de mal, hacerla crecer, reclutarla para su lado, de tal modo, que en realidad, este Pazuk, presumiblemente, también se va a cumplir, si alguien elige, todo lo profano, pero eso es precisamente, todo lo que nos está prohibido hacer, del lado de la Torah, también se va a cumplir, si la persona, elige, vivir un camino de idolatría, de Boda Zara, seguramente, desde lo alto, se lo va a ayudar a despeñarse, porque si eso es lo que quieres, eso es lo que tú quieres, salvo que uno tenga, lo que se llama, Zhut Avot, mérito, de generaciones anteriores, o un mérito especial, de vidas anteriores, o que haya, gente meritoria, que esté orando por uno, que haya cualquier otro tipo de mérito, externo a nosotros, que llegue a Kadosh Baruj Hu, y pida misericordia por nosotros, entonces, ahí es cuando vienen muchas veces, esos milagros maravillosos, que oímos, y es como, que la persona está, a punto de ahogarse, en un pantano, y viene una mano de lo alto, viene a Kadosh Baruj Hu, lo saca de los pelos, y lo pone en otro lado, y vaya que todos conocemos, milagros de ese, de ese cariño, entonces, tenemos aquí, una primera respuesta necesaria, Gol el Hashem ma'aseja, veikon ma'chevoteja, si tú, primero revelas, pero segundo, aparte de revelar, tus acciones, porque tus acciones, no son muy relevantes, en realidad, si aparte de revelar, de revelar tus acciones, hacia lo alto, tú, haces rodar hacia Hashem, tus necesidades, tú entiendes, y entiendes con fe plena, que, como estudiamos la semana pasada, en Rabí Hananiá Bendozá, tú entiendes, que el hecho, de que el mar, esté calmo, esta mañana, es un milagro, y es un milagro, no menos valioso, que el hecho, de que un día, se partió el mar, en doce senderos, tú sabes que, el milagro del mar calmo, es un milagro inconcebible, el milagro del amanecer, es un milagro, que no tienes forma, de explicarte, que te maravilla, cada mañana, el milagro del crepúsculo, al atardecer, el crepúsculo despertino, cuando sales, de pronto, y, haces algunos kilómetros, hasta el mar Mediterráneo, y te sientas, sobre todo, si estás, al oriente, del mar Mediterráneo, si estás, donde estamos nosotros, Baruj Hashem, y sobre la hora, del atardecer, te sientas en la arena, a pensar, y contemplar, toda esa belleza, y todo ese trabajo de colores, y toda la unión, fuego, agua, tierra, aire, todo confabulado, en un único milagro, de toda la creación, y tú ahí, en el medio, solo, hay un pescador allá, un kilómetro, no mucho más que eso, eso es todo revelación, eso es cuando tú sabes, que todo es milagro, cuando tú entiendes que, si yo caminé, por debajo de una cornisa, de un edificio, que es del siglo XIX, y que aún no lo reciclaron, y la cornisa no se me cayó en la cabeza, compitiendo a ver cuál de los dos, era más dura, si eso no sucedió, hay un milagro maravilloso, frente a mí, la fuerza de gravedad, ordena a esa cornisa, que en algún momento, más o menos próximo, se derrumbe, se derrumbe arriba, de lo que sea, que esté pasando por debajo, no ocurrió cuando pasaba yo, bueno, eso es supervisión, eso es ajá para ti, supervisión individual, directa de Akadosh Barujú, entonces, cuando yo voy, y revelo ante Hashem, mis acciones, arrojo hacia Hashem, mis necesidades, reconozco ante Hashem, caramba, yo, todo lo que está en mis manos hacer, es despertar las chispas sagradas, despertar el fluido sagrado, en lo alto, hay quienes deben hacer eso, por vía de sentarse, estudiar Torah, permanentemente, y enseñar, hay quienes deben hacer eso, por vía, de, hacer, negocios, negocios que son cayer, negocios que no violan la Torah, y, que, van a dar rédito, con el cual sostener, a quienes están sentados, estudiando Torah, y enseñando Torah, etcétera, etcétera, yo le digo, ribonoshelolam, yo, esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer, hay quienes lo que saben hacer, y lo que pueden hacer, y lo mejor que pueden hacer, es crear belleza, crear, crear belleza, poesía, pintura, música, música de Khrusha, ahí, basta con entrar a, por ejemplo, todavía no está en galeinei.net, pero ya va a estar, ver, un tal Midhaham, como el Rabbi Frank Ginsburg, que, que, el deleite de las cosas que tenemos, para aprender de él, alguien que está a esa altura, cuando compone música, también compone la mejor música, cuando dibuja formas, dibuja las formas más bellas, y ese es el punto, no hay, no hay un grado mucho más elevado que el arte, al que podamos arribar, pero cada uno sabe dónde está, y en qué, y en qué configuración, está su capacidad interna, y su vocación de hacer cosas, modo que, yo puedo revelar ante Hashem, mis acciones, y revelar mis necesidades, veikonu mahsevoteha, y desde el momento que yo, elevé mis manos y puse, puse el paquete entero, en manos de Akadosh Baruj Hu, y yo sigo adelante, más liviano, porque ya no tengo la mochila, que tanto me pesaba en la espalda, entonces, veikonu mahsevoteha, Akadosh Baruj Hu, se va a encargar de realizar, nuestro pensamiento de bien, y de enlazarlo con nuestra acción, ahora, tres tzukim después, nos dice Sefer Mishley, en Mishley, Proverbios 16, 4, Behezet vehemet yehupar avon, ubeir at Hashem surmerah, y esto viene a complementar la respuesta, y a completar otra respuesta, que debíamos por allí también, se dan cuenta lo que es, Hasdeh Hashem, la piedad de Akadosh Baruj Hu, yo, me siento ante la pantalla, ni bien tengo oportunidad, a ver, que ha sucedido, con los shiurin que dimos, veo que hay, tres o cuatro mails, con preguntas, que hay que sentarse a responder, y caramba, el tiempo de todos, está tan exprimido, que hasta que llegamos, a responder estas preguntas, caramba, quedamos bajo riesgo, de no dar el shiurin que viene, etcétera, y de pronto, caramba, abrimos el jokle Israel, para, preparar el próximo shiur, y que decimos, ni bien abrimos el jokle Israel, viene el dedo de Hashem derechito al libro, y nos muestra aquí, a ver, aquí tenemos, marcado, la respuesta a las preguntas, entonces, así dice, vejesed veemet, yehupar avon, con jesed, con piedad, y veemet, y con verdad, yehupar avon, será perdonado, será expiado, el pecado, la transgresión, y con ira, con luminosidad, con ese temor reverencial, frente a Kadosh Baruj Hu, surmerra, apártate del mal, aquí, y ahí explica Rashi, que ira, ese temor reverencial, frente a Kadosh Baruj Hu, eso es lo que te va a apartar del mal, ahora, en realidad, son perfectamente compatibles, la Torah consigo misma, el Zohar HaKadosh consigo mismo, cuando establecen, que primero hay, hay acciones que pueden, derribar la vida entera de una persona, y como estudiamos ayer, en el Sefer HaZohar, la maledicencia, manda directamente a la persona, al Gehinom, y a su vez, estudiamos, que la Teshuvah, para decirlo en términos, fáciles y sintéticos, multiplican por menos uno, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, esto quiere decir, todo lo que era para mal, en el momento que hicimos Teshuvah completa, y por supuesto, que nos mantenemos en esa Teshuvah, todo lo que era para mal, se convierte en mérito, y como opera esto, no solo es compatible, es perfectamente lógico, lo que hay de definitivo, es definitivo, hasta que hagamos Teshuvah, una persona puede hacer Teshuvah de todo, ahora hay que tener en cuenta, a la hora de esa Teshuvah, que, cuando le hicimos daño a otra persona, no basta con arrepentirnos, frente a Kaddosh Baruj Hu, y ese es un elemento muy importante, hay que estudiar, y el Jot Teshuvah, con mucha seriedad, las alajot de la Teshuvah, hay que estudiarlas muy fuerte, de modo muy serio también, porque, yo puedo hacer Teshuvah, y expiar ante Hashem, todas las tefilot, que no hice como se debía, todos los alimentos, abominables o inmundos, para la Torah, que ingerí, Hasbe Jalila, todos los Shabbatot, que no cuidé, del modo en que, hoy sé que hay que cuidarlos, yo puedo sentarme, ante Kaddosh Baruj Hu, y postrarme, ante Kaddosh Baruj Hu, y llorar ante Kaddosh Baruj Hu, y pedir sean expiadas, esas faltas mías, y proponerme no volver, a cometer faltas, por el estilo nunca más, y hacerte Shuvah completa, y dedicar tiempo, todos mis días, a enseñar acerca de eso, etc, 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 y seguramente, voy a contar, con la expiación, Minashamayim, porque los Hasadim, la piedad de Kaddosh Baruj Hu, es infinita, pero yo no puedo esperar, que Kaddosh Baruj Hu, me perdone, él desde lo alto, a mí, por algo que yo, danié, a Juan, aquí abajo, aquí abajo, el que me tiene que perdonar, es Juan, después que Juan, me haya perdonado, yo puedo aspirar, a que Kaddosh Baruj Hu, expíe mi falta, y estos son, son temas, muy muy importantes, para la próxima mitad de año, para después de Pesach, cuando empezamos, a prepararnos, rumbo a los Hagim, rumbo a las grandes fiestas, de Tishrei, las grandes fiestas, las grandes conmemoraciones, Rosh Hashanah, y después especialmente, Yom Kippur, cuando en Yom Kippur, queremos expiar, todo lo que haya, de contaminación, dentro de nosotros, y debemos saber, que no todo, todo aquello, en lo que, no debamos ser perdonados, aquí en lo bajo, podrá ser perdonado, desde lo alto, pero aquello, en lo que, aquello que requiera, un perdón previo, en lo bajo, una retribución, una compensación, previa en lo bajo, no se perdona, desde lo alto, y queda pendiente, entonces, que, Behesed, Beemet, y Ejupar, Abon, cuando nosotros, ejercemos, Behesed, cuando hacemos Hasadim, cuando hacemos Tzedakah, cuando actuamos, cuando actuamos, piadosamente, y, Beemet, y la verdad, el ejercicio, permanente de la verdad, tanto en el estudio, como en la acción, el ejercicio de la verdad, en la acción, es la práctica de la Torah, en todos sus detalles, Behesed, Beemet, con Behesed, y Ejupar, Abon, se expiará, todo pecado, y se expiará, se entiende, se enmienda, en realidad, desde el momento que se enmienda, y que no queda rastro, pues sabemos que también nosotros, cuando hacemos Teshuvah, modificamos, no solo el presente, y el futuro, modificamos también el pasado, y, modificamos la cadena, de causas y consecuencias, generadas a partir de ese pasado, el trabajo de enmienda, que tenemos en nuestras manos hacer, es Behesed y Emet, y hay que tener muy en claro siempre, trabajar con Ghesed y con Emet, Ghesed es el lado derecho, es toda la magnanimidad, toda la bondad, toda la piedad, Emet, Tnu Emet Le Yaakov, Emet es una cualidad, que pertenece a Yaakov, a Israel, y que, es la conjunción del esplendor, la belleza, y el estado perfecto de salud, es la armonía más completa, y eso, es, por el Shvil, por el sendero, áureo de la Torah, Ubeir Ad Hashem, Sur Merah, y acá tenemos, la receta, para, apartarnos del mal, Sur Merah, con que, Beir Ad Hashem, con el temor reverencial, a Akadosh Baruj Hu, con saber, todo el tiempo, que tenemos, Ribón Olam, sobre nosotros, y que la ley contempla, todo lo que estamos haciendo, y todo lo que podemos hacer, y todo lo que hayamos hecho, y todo lo que haremos, la ley contempla, quienes somos, y la ley sabe, hacia donde vamos, y de donde venimos, y de que manera, de este modo, teniendo permanentemente, Leir Ad Hashem, nosotros vamos a apartarnos, del mal, y en que manifestamos, Leir Ad Hashem, manifestamos Leir Ad Hashem, en los cercos, que dibujamos, alrededor de las mitzvot, para no transgredirlas, en el hecho, de no acercarnos, a acercarnos, a la transgresión, de la mitzvah, en cada cosa, y cosa, en cada mitzvah, nosotros nos esmeramos, en trazar un cerco, alrededor de ella, para, que no haya, ni siquiera, el más mínimo riesgo, de por error, llegar a profanarla, hasta aquí, nuestro, pequeño estudio, de Sefer Ketuvim, de, Dos Pzukim, de Sefer Mishley, de Leitables, el, el libro de los proverbios, escrito por Shlomo HaMelech, por el rey Shlomo, correspondiente al, día, número uno, de Parashat Mishpatim, 5.767, Javerín, es de mi parte, un placer enorme, compartir con ustedes, este estudio, es de mi parte, un honor, saber que, os encuentro, de ese lado, de la pantalla, y que, nuestra comunidad, de Torah, late, y opera, y funciona, solamente, debo, debo agregar a esto, que, es muy importante, realmente, que entrelacemos nuestras manos, y que también, en términos materiales, logremos trabajar juntos, para que este proyecto, pueda, no solo mantenerse, sino crecer, todos los días, para bien de todos, para agregar sacralidad, a Am Israel, para lograr atraer, de retorno, a todos los, que están golpeando, las puertas, del pueblo de Israel, para poder, recibirlos con amor, y darles la formación, que necesitan, e incluso, para todos aquellos, que son, que no están dentro, del pueblo de Israel, pero que quieren aprender, a vivir, de acuerdo a como, Kadosh Baruj Hu, ha ordenado, a toda la humanidad, vivir, de acuerdo a las leyes, fundamentales, y verdaderas, que también hayan aquí, fuente sagrada, de que abrevar, y para ello, Jaberim, es necesario, que todos nos comprometamos, y logremos, sostener esto, que crece cada día, a Bezerat Hashem y Torah, Hashem bendiga, a todos a quienes bendecimos, y a todos aquellos, que participan, de la Brajá, sobre la comunidad de Torah, y sobre Am Israel entero, Mish Brajot para todos, Shalom, Kol Tuvule Yitraot. Amin. Gracias.